bueno amigos yo en estos momentos le iba a entregar a doña Vilma el producto básico y según yo doña Vilma estaba haciendo comida para ella y me sale con este plato aquí mi amiga según yo estaba haciendo comida pero para usted también estoy haciendo para ella no se preocupe porque tengo el modo de hacer mire que estoy viendo vamos a enfocar allá a don jorge que esta doña Vilma le echó la libra de queso casi todo se le echó casi mi amigo no se preocupe no es problema si hombre ya jodimos y más que yo comía algo antes de venirme pero una tortilla me la voy a recetar bueno está bueno mire que doña Vilma si me ha sorprendido cosa seria no no espere que usted me va a dar comida pues aquí estoy con mis humildes manos sigo trabajando y quiero ver esto mi amiga si mi amiga pero vaya a traer la suya también para que comamos entonces todas maneras si hombre los camarógrafos ahí le tienen los platos también si es que les toca también comer pues ahí está están listos pues ahí podemos ver ahí tenemos la comida también para los camarógrafos porque doña Vilma me ha sorprendido siempre esta amiga si me sorprendió y calientita doña Vilma recién hecha aquí presento yo mi tortilla que es hecha de mis manitos y ante todos mis amigas y amigos que están acompañándome en este culento almuerzo esto es lo que yo presento hecho en mis manos y la de la me que ordeña vaya ahí está bueno entonces amigos yo voy a entrarle aquí con una tortilla que sea doña Vilma porque comía algo antes de venirme no tiene que si uno no tiene voluntad de regalar una cosa se brinda y lo que se regala se regala va desprendido sí eso sí porque me gusta que me ha venido a visitar ya tengo varias visitas y yo me quedaba con un resentir que no no brindaba nada dije yo este va a decir que es que estoy mezquinando dije yo no le doy nada dije yo hoy sí voy a hacer comida para comer ahí está papá doña Vilma Castro me ha invitado a comer así es que voy a disfrutarla tío chico espera un tantito tío chico y usted donde se va a sentar doña Vilma ah ahí sientes de todas maneras ahí en muerto bueno doña Vilma me ha invitado a comida mis amigos yo pues yo no venía a esto verdad pero me ha sorprendido que me ha invitado a comida pues gracias doña Vilma gracias aprovecha de mi tortita echa de mis manitos echa de sus manos pa vamos a enfocar a doña Vilma ya también con la cámara 2 no pago molestera no pago nada todo lo que hago me lo como lo mismo echa de sus manitos pa bueno esta amiga si me sorprendió la niña chuña me la andas que barba ida que mande me la del sur la niña chuña me la andas que barba ida que mande me la del sur aquí disfrutando bien mandado a traer un refresco ven por acá si si hay continuamos en estos momentos amigos continúo por acá con doña Vilma Castro y aquí con don Jorge quiero decirles amigos que ya ahorita nos recetamos esa comidita yo no esperaba que doña Vilma me iba a salir con esa tortillita ahí con cuajada mi amiga me sorprendió usted si bueno eso está muy bien bueno amigos entonces en este segmento yo quiero hacer la entrega del producto básico que le hemos traído aquí a doña Vilma y también le traje una ropita para que se la pruebe a ver si es que le va a quedar bueno muchas gracias por estar regalando si entonces voy a solo voy a mostrar el producto acá solo para que lo vean que está por acá y luego le entrego la ropita para que se la mida mira entonces aquí aquí le queda mira este producto de comida ahí lo pueden ver está valorizado en 500 lempiras verdad ahí por parte de nuestra gente que colabora verdad para entregar productos a la gente que más lo necesita entonces pues yo de mi parte mi amiga estoy contento verdad por este producto que se está entregando en estos instantes no no bueno yo ahorita quiero mostrar bueno mi amiga quiero decirle que seguimos entregando productos básicos a la gente que más lo necesita y punto bueno quiero decirle que este producto se lo estoy entregando gracias al patrocinio de la familia Álvarez Varela y José Pedro Hernández Nolasco verdad gracias a ellos seguimos entregando productos básicos a la gente que más lo necesita algo que quiera decir para estas personas que han donado este producto si esto es muy bien yo siempre muchas gracias le agradezco de muchas gracias que siempre los ha visitado ya tres veces con estas tres veces se ha venido es cumplido bueno y doña Vilma que le quiere decir a la familia Álvarez Varela y a José Pedro Hernández por la donación de este producto la familia Álvarez donó 50 dólares para repartir productos y José Pedro donó 200 dólares para repartir productos en todos lados verdad y el día de hoy le traigo uno a usted valorizado en 500 lempiras es algo que le quiera decir a estas personas por esta donación pues yo diría que está bueno y muchas gracias porque se acuerdan de uno después de esto uno les agradece también si yo sé porque a veces uno humilde pobremente pero aquí estamos trabajando, luchando por salir adelante si exactamente bueno ahí tenemos las palabras de doña Vilma también quiero decirle doña Vilma que el día de hoy le voy a hacer entrega de una ropa bueno continuamos entonces amiga mostrándole acá esta ahí de silla para doña Vilma bueno continuamos amigos mostrándole acá esta bolsa que viene llanita de ropa mi amiga para que ustedes la puedan medir a ver si le va a quedar algo por ahí entonces para usted también Daisy gracias ahí está va a venir a saludar a la cámara no y eso que anda penosa el día de hoy no es penosa lo que hace simplemente no quiero salir y ya está bueno usted sabe lo mejor entonces 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 doña Vilma agarre esa bolsa y vaya a medir si algo allá a ver si algo le queda verdad pues aquí lo puedo hacer como está no pero aquí no vaya allá adentro y vaya usted también a ver algo le va a quedar ahí y para después que mostremos a la cámara a ver que les quedó y gracias a la familia Orellana es la donación de esa ropa verdad la familia Orellana ha mandado productos pero ellos han mandado como sea ropita para traer a la gente que lo necesita y en este caso le hemos traído a usted para ver que le va a quedar ahí bueno entonces muchas gracias porque me han venido a visitar yo les agradezco que sea humildemente pero aquí estoy con mi familia si bueno si yo sé que usted me dijo la familia de mi papá ellos la raza Orellana eran hermanos de mi mamá de mi papá no de mamá yo en mi familia amiga entonces vaya a ver si le queda algo de la bolsita que le trajimos para que lo modele ahí para la cámara bueno mis amigos en estos momentos ahí doña Vilma se va a ir a cambiar a ver que le queda de esa ropita que se le ha traído y continuamos en unos instantes a ver si algo le queda verdad aquí no puede ser como está no pero aquí no vaya adentro y vaya usted también a ver algo le va a quedar ahí y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.